Nada. Bueno, señores, vamos a empezar con la clase número 2. Esta clase se está grabando para subirla a YouTube como clase número 2 de edición y montaje. En la clase de ayer habíamos quedado, ¿verdad?, en terminar de editar todo lo que es la parte de la escena número 2 del cortometraje de Un Hombre Bien. Quedamos en que íbamos a terminar de editar todo el cortometraje por acá, por esta vía. ¿Ok? Entonces, la escena que venía después de este fragmento, el plano, en este caso, sería el plano 3, si no me equivoco. Que el plano 3 es donde bordea Gonzalo a la protagonista. ¿Ok? Entonces, este plano debería empezar, si no me equivoco acá, lo primero que yo voy a hacer es quitar el audio de la cámara porque este audio no nos va a servir para nada. Y no vamos a sincronizar ningún tipo de audio aquí porque esta escena no lleva sonido. Entonces, como no lleva sonido, no le voy a colocar ningún tipo de audio encima. ¿Ok? Entonces, lo que hago es corto aquí lo que no me interesa y empato con esto, ¿verdad? Que vendría siendo lo que viene después de esto. ¿Ok? Pero como esta escena y esta escena son muy bruscas, yo voy a aplicar un efecto. ¿Ok? Para que no se me vea tan, tan, tan de repente el cambio de plano. ¿Ok? Porque ahí sí hay como un, no hay una secuencia, sino que él termina de decirle al niño, vamos a dormir y él bordea a la mujer para golpearla o no sé lo que le vaya a hacer ahí en ese momento. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos a efectos aquí a la izquierda y en transiciones de video nos buscamos disolver y buscamos disolución de película y lo colocamos, lo arrastramos entre los dos y haríamos el efecto de que él la está bordeando y le colocamos un poquito más de tiempo, o sea, lo presionamos, nos vamos acá en donde dice duración, en controles de efectos, aquí arriba a la izquierda y le decimos a él en vez de ser un segundo, yo creo que con dos segundos es suficiente. Le damos Enter y esos dos segundos me va a dar el efecto que él bordea a la protagonista. ¿Ok? El resultado final en el cortometraje fue que él, o como lo quería el director, él bordeaba y de una vez acá se cortaba, entonces agarramos la herramienta de cuchilla, cortamos acá, esperamos un tiempo, un espacio, ¿ok? Entonces, y antes de que él aparezca, pausamos y nos vamos con la flecha del teclado hacia la izquierda, 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 o sea, frame por frame o fotograma por fotograma, aplicamos cuchilla aquí, ¿verdad? Y este espacio que está aquí, se nos va, lo eliminamos, que no nos sirve, esto lo empatamos con esto, y nos quedaría algo así. Pero, si se dan cuenta, hay un movimiento que tiene la protagonista hacia un lado que no nos favorece, ¿verdad? Esto lo podemos solventar o aliviar con una disolución, con una disolvencia, con la disolvencia de un segundo, yo creo que es suficiente. Vamos a colocarle un poquito más de tiempo, porque se ve muy brusco también. Vamos a colocarle dos segundos más. Y con estos dos segundos, hacemos el efecto para que él la bordee y le meta su trancaso, ¿ok? Aquí en esta parte corto, porque lo demás no nos hace falta. Y entonces, disculpen, vendría entonces el plano, ¿verdad? Nos vamos a navegador de medio, vendría entonces el plano donde él camina, después de haberla golpeado, ¿ok? Que si no me equivoco, sería este plano que está aquí. No, este no es. Plano 5. Este que está acá. Este vendría siendo el que viene. Entonces, colocamos al plano 5. Aquí sí hay sonido, porque se le escuchan los pasos cuando él camina. Entonces, guiándonos por lo que nosotros renombramos los archivos, que dice E2, P5, T3, que sería E2, plano 5, toma 3. Nos vamos al audio, ¿ok? Del día 1. Y buscamos escena 2. Plano 5, toma 3. ¿Ok? Aquí agarramos y sincronizamos los audios. Disculpen, bolato. Entonces, sincronizamos los audios de esta manera. Como no veo mucho, mucho las ondas de los audios, vamos a desvincular esto. Vamos a eliminar el audio de la cámara. Y escuchamos el audio de la claqueta. Aquí el audio de la claqueta suena en este punto. Pac. Entonces, lo que hacemos es sincronizar que este audio caiga con la claqueta. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es mover, mover, mover. Hasta que se sincronice de manera correcta. Ahí está. Entonces, lo volvemos a ver. Ahí está, lo volvemos a ver. Y una vez sincronizado de la manera correcta, lo que hacemos es, quitamos el excedente. De acá. Quitamos el excedente del audio de acá. Eliminamos este espacio que no nos gusta. Este espacio que nos sobra. Y esto que está aquí, lo vinculamos con Shift. Colocamos ambos. Seleccionamos ambos, perdón. Y clic secundario vinculamos. Y ya con esto, se nos va a mover el audio con el clic de la cámara al unísono. Entonces, después de esta escena. La escena empezaría, el plano, perdón. Empezaría cuando él empieza a caminar. Que ya le ha metido su golpe a la muchacha. Y quedaría de esta manera. Entonces, ya aquí nos vamos a Corte. Eliminamos esto que no nos sobra. Y ya tenemos la escena 2 del cortometraje. Completa. La escena 2 completa con el final. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es armar la siguiente escena. Que es la escena 3. En este caso. ¿Verdad? Hacemos 9 archivos, ¿verdad? Archivos de... En el programa. Archivos, nuevos, secuencias. ¿Ok? Y con eso, nos vamos a Ajustes. Y en los parámetros de Ajustes, nos vamos arriba en Personalizar. Esto lo vimos en la clase pasada. En base de tiempo. Son 23,976 fotogramas por segundo. El tamaño de fotograma es 1920x1080, que es 1080p. Y en píxeles son píxeles cuadrados a 1 o más 0. ¿Ok? Lo demás lo dejamos igual. Y abajo, en donde dice nombre de secuencia, le ponemos escena 3. ¿Ok? Lo ponemos en mayúscula para que se vea mejor en la línea de tiempo. Y aceptamos. Con la escena 3, esto lo podemos mover. En el que dice chorizo. Y le ponemos escena 3 aquí. Y con la escena 3, lo que hacemos es colocar los archivos que correspondan. Mantenemos los ajustes. La escena 3, generalmente, era el niño durmiendo. Y eso, yo, para mí hubo como un error ahí al anotar cuál era el número de escena que correspondía. Aquí vendría la escena donde está la mamá. ¿Ok? Con el niño, que es esta. ¿Ok? En este caso, este plano que está aquí, si se fijan, es muy corto. Se, 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 como la take se quería más tiempo para, para tener, para poder armar su escena. Bueno, lo que sea. Entonces, se tira la claqueta, ya sabiendo de que se la toma 4 y no, no se puede repetir. Y no hay marcha atrás y por eso se hace una toma 5. ¿Ok? De la misma escena. Entonces, todas las, eh, todas las tomas, cuando ustedes las vayan a grabar, eh, a pesar de que hay un error en plena toma, o a pesar de que la toma al principio no salga bien, esa es la toma que queda. Y si no queda, eh, se toma, se hace una siguiente toma, pero esa toma no se borra. ¿Ok? Esa toma queda como, como un registro y queda allí en la base de datos. ¿Ok? Entonces, buscamos el audio, aquí en el audio del día, que sería E4P1T5, buscamos por el mismo código, E4P1T5, que es este que está acá. Y lo vamos a emparejar, fíjense que acá, se ve como una claqueta de la cámara y se ve la claqueta del audio. Lo emparejamos. ¿Ok? Entonces, nos acercamos más y lo emparejamos aquí. Y ahí queda, entonces, este audio que está aquí, lo desvinculamos. Nos volamos el audio de la cámara, borramos el excedente con cuchilla. Cuchilla acá, cuchilla acá. Esto que está aquí seleccionamos y borramos. Esto que está aquí seleccionamos, clic secundario y borramos. Y esto que está aquí, shift, y clic secundario vinculamos. ¿Ok? ¿Ves? Que revisamos que el audio, con el clic en sincronizado. Y empieza la escena. La escena debería empezar desde acá, desde antes. Y aquí movemos esto y aquí empezaría mi escena 3. Del cortometraje. Aquí vemos, ¿verdad? Que hay un error, porque el niño voltea, como viendo hacia la cámara. Y ese detalle, nosotros tenemos que obviarlo y eliminarlo, porque no nos va a servir para el corto, por supuesto. Entonces, este es un detalle de actor, de los actores. Y aquí tenemos que buscar el frame que le sigue, que sea el más correcto. Y aquí aplicamos cuchilla. Y suprimimos acá y eliminamos ese excedente que nos sobra. Y aquí empieza la escena como tal, con el zoom de la cámara. Bueno, si se fijan, esta escena es completa. O sea, es un solo plano, completa. Solamente esta escena. Pero, esta escena necesita los contraplanos para poder completarse, ¿ok? O sea, esta escena en realidad dura hasta acá. Antes del corte. Aquí viene el corte. Esto lo eliminamos, porque esto no nos sirve. Y lo que tenemos que hacer es complementar, encima del clip, los planos que faltan, ¿ok? En este caso, buscamos acá. Buscamos acá por los códigos. Esto sería, esta es la escena 4, plano 1, toma 5. Buscamos escena 4, plano 2. Toma 3. Generalmente son los últimos planos los que quedan. Generalmente. Esto lo estoy haciendo yo a breve, ¿verdad? Pero eso hay que verlo por el script, ¿ok? Este plano tiene un audio. Buscamos el audio. Buscamos el audio acá en la carpeta. Audio de acá. Escena 4, plano 2, toma 3. Este es el audio de la escena, ¿ok? Lo que hacemos es sincronizar los audios. Sincronizar los audios exactamente de cualquier manera. Si yo no me interese, si yo no tengo por casualidad el audio de la cámara, ¿verdad? Por casualidad, lo que hago es buscar el movimiento de la claqueta cuando cae. Y este cuando cae, dejo la barra azul acá. ¿Verdad? Y aquí está el audio que me indica a mí, que es el sonido de la claqueta. Y lo que hago es mover. Que ese audio sincronice con ese, con esa caída del movimiento de la claqueta, ¿ok? Y eso sería. Cómo se sincronizan los audios de la manera más rápida posible y más fácil. Entonces, él solamente dice una frase, porque no hay más nada. Y entonces, esa frase la vamos a complementar con la otra escena, ¿ok? Esto lo borramos, esto lo borramos, esto le hacemos shift, vinculamos, como lo hemos hecho a cada rato. Y esto lo que vamos a hacer es que donde él habla, esa es la parte que nos interesa. Entonces, si esa es la parte que nos interesa, lo demás lo descartamos. Descartamos, descartamos. ¿Ok? Descartamos aquí, descartamos acá y nos queda ese pedacito de plano. Que es el que vamos a suplantar acá arriba. Con el que viene de él cuando él le dice que si le duele mucho. Entonces, para hacer eso lo más fácil posible, escuchamos en el plano que tenemos acá. Cuando él lo dice, que de hecho lo dice exactamente acá. Y lo que hacemos es suplantar esto con esto. ¿Verdad? Eliminamos lo que está abajo, porque lo que está abajo no va a molestar por el audio. ¿Ok? Y debería quedar de esta manera. Hay una secuencia allí, ¿ves? ¿Si lo ven? Entonces, vemos acá que hay como un... Como mucho espacio en él mirando y diciéndole que si le duele mucho. Entonces, lo que hacemos es, acortamos acá y alargamos en la escena de Paula. ¿Ok? Y ahí queda la secuencia de la escena. Y esta escena quedaría de esta manera. ¿Ok? Porque ya aquí no hay más... No hay más planos que buscar. ¿Qué pasa con esta escena? Esta escena tiene un detalle que los audios de la escena se escuchan muy bajitos. ¿Ok? Entonces, vamos de una vez a arreglarle los audios a esta dichosa escena. ¿Cómo lo hacemos? Como ya cortamos todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros cortemos queda como algo que está separado de uno del otro. Es decir, a pesar de que esta y esta son los mismos planos de la escena, son dos archivos distintos, separados. ¿Ok? Y si son dos archivos separados, son dos audios diferentes. ¿Qué hacemos con cada uno de ellos? Con cada uno de ellos lo que hacemos es, los audios que me interesan son cuando ellos hablan. Este y el final. El principio, lo que hacemos es dos formas. Una, seleccionamos el click de video. Ya cuando seleccionamos el click, seleccionamos el audio de una vez. Y nos vamos a la flechita aquí arriba a la izquierda y nos vamos a mezclador de click de audio. ¿Ok? Y nosotros escuchamos los movimientos del audio que se mueve. ¿Ok? Este, 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 en este caso, el audio que se mueve es este. Y lo que hacemos es subir el volumen de acuerdo a lo que nosotros requerimos de la escena. ¿Ok? Ahora bien, hay veces que cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Premiere no nos deja subir más allá de 6 de ganancia. ¿Ok? Y eso es como un límite que tiene a nosotros asignar un volumen. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para amplificar ese audio desde que está allí y poder tener más volumen del mismo? Esto lo dejamos otra vez en cero porque no nos importa. Y en controles de efectos, ¿verdad? Vamos a controles de efectos y nos vamos en la parte de abajo que dice efectos. Y en efectos nos vamos en efectos de audio. Y en efectos de audio nos vamos a uno que dice amplificación. Este efecto no se va a colocar acá, se puede colocar acá, pero más fácil es colocarlo en los controles de efectos. Se arrastra y se suelta. Y aquí en los controles de efectos se nos va a crear uno nuevo que se llama amplificación. Este efecto de amplificación lo que va a hacer es amplificarnos, pero de una forma abrupta, el audio que nosotros tenemos en caso de que se escuche muy bajito. Ese audio que nosotros tenemos podemos amplificarlo para que se escuche más o menos de acuerdo a ese volumen que yo creo conveniente a 15, a más 15 de amplificación. Amplificación, cerramos aquí y cuando nosotros lo escuchamos, nos vamos a dar cuenta con los niveles de audio que están acá, que el audio se escucha bastante fuerte. ¿Ok? Se escucha todo, se escucha hasta la... Cuando ella le pone la correa, se escucha todo con detalle. Y los demás clics que están acá, ¿verdad? Comparamos los audios y aquí sí podemos poner, seleccionamos amplificación. De nuevo, buscamos amplificación y colocamos, aquí en este caso yo le pondría 7 de más ganancia y sonaría con un audio estándar estable. Y el que viene cuando habla Paula, le colocamos, seleccionamos otra vez el clip y colocamos amplificación de nuevo. Entonces, editamos y en este amplificación le colocamos igual 7. ¿Ok? Ahí se escuchan bien los audios. Hay veces, ¿verdad? Que cuando uno está editando los audios y los audios se escuchan muy bajitos por cuestiones de que la atascan, pudo haberle pasado algo o el boom se colocó muy mal. Hay momentos en que hay que corregir ese audio amplificándolo mucho el volumen. Y cuando eso pasa, se escucha un sícido al fondo. Como que si fuese un sonido de silencio que aturde en el ambiente. Un sícido estruendoso. ¿Ok? Entonces, hay un efecto, ¿verdad? Que se puede ampliar con este, perdón. Que se llama, elimina ruido. Está aquí abajo. En efectos. ¿Ok? Este efecto de eliminar ruido, cuando lo colocamos acá, lo que hace es que todo ruido extraño del ambiente. Por ejemplo, un sonido de un sícido, aire acondicionado, lo que sea. Se elimina. ¿Ok? Cuando nosotros vemos los parámetros que nosotros tenemos que utilizar, generalmente, dependiendo del ruido, uno va escuchando, va escuchando y va aumentando la cantidad de silencio que necesitamos. Generalmente, siempre llega a 50%. Y esto de proceso de enfoque se queda lineal. ¿Ok? Entonces, cuando escuchamos nuestro audio, el audio se escucha más limpio. Se escucha muy, pero muy limpio el audio. Como que si solamente estuviese hablando la actriz sola, en un cuarto con un estudio de grabación. Como que si estuviese doblando. Algo así. Este es un efecto muy genial para corregir ciertas situaciones de audio que pueden ser incómodas. Incómodas. ¿Ok? Entonces, vámonos con la escena siguiente. La escena siguiente, después de la escena 3. ¿Verdad? Vamos a un navegador de medio. Y para crear una nueva escena, ya lo sabemos otra vez. Archivo, nueva secuencia. En este caso, colocamos acá, personalizar, los fotogramas correspondientes. Lo mismo, 1920x1080, píxeles cuadrados. Y aquí abajo, colocamos escena 4. Pero, un detalle. ¿Verdad? Porque prácticamente, si se fijan, yo estoy utilizando archivos que dicen escena 4. Entonces, los archivos que vendrían a utilizarse serían escena 5. Es 5. Pero, para mi criterio de llevar una secuencia de lo que estoy haciendo, esto se va a llamar escena 4. ¿Ok? Aquí le doy a aceptar. Y esto lo movemos para acá. Y aquí vamos con la escena 4. ¿Ok? Vamos a armar la escena 4. La escena 4, viene siendo el día 2. El día del colegio. Y esa escena empezaría con esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta escena? Esta escena lo que hacemos es en audio. Día 1. Día 2, perdón. Porque ya es el día 1, lo dejamos atrás. Buscamos escena 5. Plano 1, toma 2. Escena 5. Plano 1, toma 2. Que sería, este es el audio de esa escena. Ahora, arrastramos acá. Y entonces ya tenemos el audio de la TASCAN, ¿verdad? Colocado aquí en la línea de tiempo. Lo que tenemos que hacer ahora es sincronizar. Vamos a sincronizar, juntando el primer sonido. Que sería, este clic que está aquí. Hay veces que cuando la cámara graba, como siempre lo he dicho. Hace como un clic que se nota, se denota mucho en el programa. Que es este que está aquí. Ese es el clic que se va a sincronizar con el clic de abajo. ¿Ok? Igual, si nosotros no tenemos el audio de la cámara. Hay veces que esto no queda exacto, exacto. Pero milimétricamente queda allí. ¿Ok? Y hay veces que nosotros no tenemos el audio de la cámara. Lo que hacemos es cuadrarlo con el movimiento de caída de claqueta. ¿Ok? Ese movimiento es el que no va a decir a mí. Me va a decir a mí, perdón. Este, cómo voy a colocar yo la sincronización del audio con el clic. Entonces, estos dos que están acá. Quitamos el excedente primero. ¿Por qué yo no vinculo esto con el excedente? Porque si yo vinculo eso con el excedente, él me va a tomar la primera parte. Y cuando yo empiece a cortar, se va a desvincular automáticamente. Por eso es que yo no hago eso de esa manera. Siempre lo que hago es corto para que todo quede parejo. Y cuando quede todo parejo, es que yo agarro, ¿verdad? Y vinculo ambas cosas. ¿Ok? Después que la vinculo, ya la puedo mover libremente como yo quiera moverla. ¿Ok? Ok. Entonces aquí, aquí viene la palabra acción. Y después cortamos acá. Cortamos aquí en este pedazo. Esto lo movemos y aquí empieza la escena. ¿Ok? La escena es una continuidad porque esta escena tiene una subescena. ¿Verdad? Esto lo vamos a ver a continuación. Las subescenas que vienen acá serían, ¿verdad? Del día 2. Sería una que se llama 5A. ¿Verdad? Se nombró como 5A. Plano 1 toma 1. Plano 2 toma 1. ¿Ok? Entonces 5A, vamos a ver cómo es este plano. ¿Ok? Sería un plano cercano a ella. Y el 5A plano 2 toma 2. ¿Verdad? Sería el plano de los niños en contraplano cuando la cámara se mueve acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para combinar esto con esto y esto? Entonces, debería ser de esta manera. Esto lo movemos para acá porque esto vendría siendo lo que viene después. Y esto vendría siendo lo que... Esto vendría siendo a la par de esto. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es... No voy a necesitar el audio de esta. Porque el audio de esta es el mismo de este. Entonces, lo que hago es desvinculo esto. No me interesa este audio. Esto lo coloco encima. Y aquí sí, yo voy a trabajar, ¿verdad? Para que la secuencia se vea. ¿Ok? Entonces, esto lo acerco acá. Aquí viene el movimiento de la cámara. Voy a reducirlo más. ¿Ok? Entonces, tenemos ya ese espacio allí. Y ese es el espacio que nos interesa. Y quedaría de esta manera sin eliminar lo que está abajo. Porque lo que está abajo tiene audio. Y me interesa tenerlo allí. ¿Ok? Y ahí se forma la secuencia del salón de clases de un plano y contraplano del mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos faltaría? El plano de la maestra cercano hablando. Este plano tiene un audio que sería 5A, E1, T1. ¿Ok? Entonces, lo buscamos en audio. 5A, B1, T1. Que sería este que está aquí. Entonces, lo que hacemos aquí es... Esto que está aquí vendría siendo el sonido de la claqueta. Ahí está. Vamos otra vez. Para que lo puedan ver mejor. ¿Ok? Ya. Ahí está. Vamos a sincronizarlo mejor. Ahí queda. Entonces, escuchamos. Entonces, otro truco también para saber que esto quedó sincronizado con el audio de la cámara, es que cuando ustedes lo escuchen, no hay como una especie de que se escucha algo primero y después viene algo después por detrás. Sino que solamente se escucha un solo audio. Ahí, uno ya sabe que el audio está sincronizado y este audio de la cámara simplemente se nos va porque no nos interesa. Esto que está aquí lo quitamos. ¿Verdad? Esto que está aquí lo que ponemos acá y shift, seleccionamos ambos y vinculamos. ¿Ok? Entonces, lo que hay que cuadrar acá, ¿verdad? Es cuando ella diga algo. ¿De qué? ¿Cuáles son las costumbres? Ella habla acá de las costumbres. ¿Verdad? ¿Ejemplos de qué? ¿Cuáles son las costumbres? ¿De qué? Vamos a dar ejemplos de qué. Ejemplos de la costumbre. Entonces, este aquí, de ejemplo de la costumbre, voy a cortar porque acá es que voy a empatar el plano que me falta, que es este que está aquí. ¿Cuáles son las ingredientes? ¿Receta para un mundo mejor? Entonces, la agarramos desde acá, desde que dice, receta para un mundo mejor. ¿Para un mundo mejor? ¿Receta? Aquí. Entonces, cortamos acá. Esto que está acá, se nos va, nos sobra. Y empezamos como a armar la parte que me interesa de acá de la escena, colocándola encima. Y esta parte que está acá, simplemente lo que hago es descartarla porque no la voy a utilizar más. ¿Ok? Vamos a dar ejemplos de receta para un mundo mejor. Ok. Entonces, esto aquí, lo que podemos hacer para que quede mejor es hacerlo de esta manera. Vamos a dar receta para un mundo mejor. Y esto lo cuadramos acá. Y aquí queda mejor cuadrada la escena, ¿ok? O sea, lo que tenemos acá es un plano, el plano contrario y el plano cercano de la maestra, ¿ok? Ya tenemos los tres planos que me interesan. Todavía falta un plano más, ¿verdad? Que va dentro de todo esto. ¿Ok? Este, vamos a buscar el día 2, que es 5A. Sería plano 3. ¿Cuál es ese plano? Efraín distraído, ¿ok? Entonces, vamos a cuadrar, podemos hacer dos cosas. Podemos cuadrarle el audio a esta escena, aunque no hace falta, porque todo lo que está diciendo la maestra lo está diciendo en este plano, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es desvinculamos esto. Y este plano que está acá, lo vamos a utilizar en el video 3. De acá, del canal 3, ¿ok? Entonces, hay una parte cuando ella le pregunta. Ahí ella le dice la primera Efraín, en esta parte. Ella le pregunta, Efraín. Entonces, cuando ella le pregunte, Efraín, tenemos que tener ya, si se fijan acá, ya tenemos que tener la parte donde, en la parte de los dos cuadros, si lo ven bien. Efraín, la parte izquierda, ya ella le dijo el primer Efraín. Y la parte derecha, yo voy a buscar cuando él está totalmente distraído, ¿verdad? Y él no se mueve para nada, sino que está pensando, ¿ok? Que sería un pedacito nada más, que sería este. Sin que levante la mirada, por supuesto. Lo dejamos hasta acá. Después de eso, viene un plano, ¿verdad? Que es cuando él le dice, no, no, maestro, no pasa nada. Ese plano está allí mismo. Lo que hacemos es, como yo tengo acá, hice un corte muy brusco. Yo lo que hago es, tengo dos formas. O selecciono el mismo plano, o lo que hago es, este pedacito que tengo acá lo copio, ¿verdad? Selecciono acá, video 3. Quito los dos cuadritos de abajo y selecciono solamente video 3. Y hago control B o control o edición pegar, ¿verdad? Y cuando yo pego eso, estoy pegando el mismo clic que acabo de copiar. Y lo que hago es alargar hasta tener la respuesta de él cuando le dice, no, maestra, no, nada, no me pasa nada. Este plano, ¿verdad? Obviamente no lo es. Y busco el plano correcto que responde a esa escena, que sería plano 3. Buscamos el día 2. Plano 3, toma 3, toma 4. Este sería el plano correcto. De todas maneras, yo agarré el pedacito que me interesaba de acá. Cuando él está pensando. Él acá le dice, no, maestra, no me pasa nada. Este plano que está acá, si tiene audio, buscamos el audio que le corresponde. 5 A, 3, 4. 5 A, 3, 4, ¿ok? Y hacemos los mismos que hemos hecho siempre. Pues, sincronizamos los audios, ¿ok? Ahí cae la claqueta. Este es el sonido de la claqueta acá. Lo encuadramos aquí. Y listo, ahí tenemos el audio sincronizado. Entonces, este audio que está acá, se vinculamos. Este audio se nos va. Aquí acortamos, ¿verdad? Aquí acortamos. Este audio con este se vinculan. Vinculamos, ¿verdad? Y buscamos la parte cuando él nos dice, no, maestra, no me pasa nada. Disculpe, profe. Ajá, dígame. Ahora se les está esperando para que la acepte, para entrar en la clase. Ah, ok, ya la acepté. Gracias. Viendo aquí, viendo aquí, viendo allá, no veo que me notifique el Zoom que entra alguien. Me disculpa. Ok, entonces. Acá lo que hacemos es, ¿verdad? Encuadramos esto con esta escena. Utilizando el audio de él. Él aquí, en esta parte, ella le dice la segunda pregunta. Y aquí viene la parte que me interesa, ¿verdad? Que es cuando él le responde, no, maestra, no. Entonces, esto quedaría pegado con esto. Y quedaría de esta manera, ¿ok? Quedaría la secuencia así. Aquí hay mucho aire. Entonces, le quitamos un poquito de aire a ella. Y colocamos a él allí. Y quedaría de esta manera. Entonces, esto que sobra no se nos va. Y esto sería la escena 5 con 5. Escena, bueno, yo le diría escena 4. Pero en código es la escena 5 con 5A. ¿Ok? Después de esta escena, vendría la escena de afuera. La escena del patio. Esta sería la escena, para mí, la escena 5. Entonces, agarramos archivo, nueva secuencia. Y hacemos lo mismo. El mismo procedimiento de todo lo que hemos hecho. 23 cuadros, 976. 1920 por 1080. Esto que está aquí, lo colocamos en píxeles cuadrados. Y aquí colocamos escena 5. ¿Ok? Entonces, escena 5. Vamos al día 2. Y buscamos, sería, en este caso yo lo tengo marcado como escena 7. Así se marcó en la claqueta. ¿Ok? Entonces, la primera escena de la escena 7 sería el plano 1, toma 6. Vamos a utilizar la última. ¿Ok? ¿Ok? Esta es la escena cuando la niña se ríe. Esta escena viene después. Buscamos escena 7, plano 2. Toma, toma 2. Plano 2, toma 2. Este es cuando la niña se ríe en otro plano. Esto lo vamos a dejar para después. ¿Ok? Porque la secuencia no es así. Después viene el plano 3. Toma 4. ¿Ok? Toma 5, perdón. Vamos a utilizar la toma 5. Que aquí empezaría la escena. En este plano es que empezaría la escena como tal que nosotros necesitamos. ¿Ok? Este plano lleva sonido porque los niños están corriendo y hay un sonido ahí de los pasos de ellos que se utilizan. Entonces, buscamos en el día 2, escena 7, plano 3, toma 5. ¿Ok? Y lo colocamos acá. Y hacemos el mismo procedimiento. Cuadramos acá. Desvinculamos esto. Vamos a hacerlo a la ligera. Y con el sonido de la claqueta, ahí, es que debería cuadrarse el audio. Y este audio, que es el clack de la claqueta, quedarías acá. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que armar la escena completa porque el niño allá se cae. Tenemos que cortar, cortar. Cortar lo que nos sobra. Esto que está aquí se va. Esto que está se va. Esto que está se va. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Shift. Clic secundario vincular. Seleccionando los dos. Y aquí empezaría mi escena. ¿Ok? Entonces, aquí la acción comienza muy tarde. ¿Ok? Entonces, la escena comenzaría a partir de acá. Entonces, esto se nos va. Y esa es la escena. Y él se cae. ¿Ok? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es esta caída hasta este punto. ¿Ok? Esto que está acá lo eliminamos. Y buscamos la escena de la niña cuando ella le dice que se cayó. Esta escena, ¿verdad? Tiene un audio que es escena 7 plano 1 toma 6. Escena 7 plano 1 toma 6. Este que está aquí. Igual, hacemos la misma repetición de siempre. Agarramos. Vinculamos los audios. Ahí hay un desfase. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que cuadrarlo un poquito mejor. Ahí se cuadraron. Esto que está acá se desvincula. Esto que está acá se elimina. Se quitan los excedentes. Excedente, excedente. ¿Ok? Esto que está acá con esto se hace shift. Vinculo. ¿Ok? Y... Muevo. Pero antes de mover completamente, veo... A partir de dónde es que voy a agarrar yo mi escena. ¿Ok? Ella empieza y se ríe. Ahí. Entonces, a partir de aquí, cuando ella dice antes del U. O sea, tenemos que buscar el cuadro exacto. Y aquí, hacemos un corte. Y esto es excedente. Y esto se nos va. Y armamos y completamos acá. Y si nos damos cuenta de la escena, quedaría algo así. ¿Ok? Aquí yo puedo utilizar algo, un recurso. ¿Verdad? Que es el recurso que está aquí abajo. Porque los niños siguen corriendo. Y yo necesito que ese audio se mantenga allí en el momento. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, tengo todavía mi audio de abajo. ¿Ok? Y se escucha como más natural con el sonido de ella burlándose de él. ¿Ok? Entonces, esta escena se completa, se complementa, perdón, con esta. Y buscamos el audio de esta. Que sería escena 7, plano 2, toma 2. Escena 7, plano 2, toma 2 en audios. ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, sí. ¿Dónde me quedé? Estaba editando la parte de la, de la, de la, de la risa de la niña. Cuando la niña estaba riendo. ¿Ese no 7? Ok, ok. Ok, ya. Entonces, vamos a compartir esto. Listo. Creo que ahorita estaba Giovanni aquí, pero se me fue. Ok, bueno, no importa. Entonces, bueno, continuamos. Esto que está acá se desvincula. Ya tengo aquí los audio sincronizados. Aquí lo que hago es quitar el excedente, quito excedente. Esto que está aquí se vincula con esto. Y tenemos. Ah, volvió otra vez. Volvimos otra vez. Como Juan Guaidó. Ah, entonces tomamos un pedacito de acá. Tomamos una parte de la risa de ella. Que es lo que me interesa. Lo demás creo que no importa nada. Ok. Tomamos acá, tomamos acá. Esto que está acá. ¿Verdad? Si nosotros tenemos muchos problemas para mover algo. Porque está muy lejos. Lo que hacemos es. Con esto que está acá. Le hicimos clic secundario. Y vamos a hacer clic secundario. Cortar. Ok. Cuando cortamos se va a desaparecer. Y nos vamos a la parte que me interesa. Que es acá. Ok. Nos posicionamos acá. En un espacio que no haya nada. Le damos edición. Pegar. O control B. Y ahí tenemos el clic que acabamos de cortar. Ok. Entonces. Este clic que está acá. Lo vamos a colocar encima. En una parte donde ella se ríe, se ríe, se ríe. Vamos a utilizar esta primera parte. Cuando ella se ríe aquí. Entonces. Entonces. Utilizamos. El recurso de cortar. El clic de abajo. Porque necesitamos el de arriba. Y queda así. Ok. Vamos a acomodar esto mejor. Que quede así. Que quede así. Y ahí queda. La escena. Más o menos. Porque todavía falta. El niño. ¿Verdad? Quejándose de ella. Ok. Ese plano del niño. Quejándose de ella. Si no me equivoco. Debe ser el 4. Ok. Toma 4. 5. Toma 4. Ok. Que él ya está caído en el piso. Y él ahí se levanta. ¿Verdad? Este plano que está acá. Lo vamos a utilizar. Porque él solamente lo que hace acá. Es acomodarse y levantarse. Lo demás. No hace más nada. Entonces. Que para mí ese sí vale. No me importa. Porque no me gusta. Disculpa Giovanni. Entonces. Esto lo que vamos a hacer es. Quito acá. Y dejo. Dejo hasta allí. Que es la parte que me interesa. Que él se muestre. Que se está limpiando. Pero todavía sigo con el audio de la niña. Ok. Entonces. Podemos. Podemos armar la escena así. Ella le dice varias veces. Que igualito te caíste en esta parte. Porque se lo vuelve a preguntar. Entonces. Esta parte debería quedar al principio. ¿Ok? Cuando él se limpia. Y ella se ríe. ¿Ok? ¿Ok? Entonces aquí lo que hacemos es acomodar el cuadro. ¿Verdad? Para que la secuencia se vea como más limpia. ¿Ok? Acomodamos un poquito acá. Que ella tenga un poquito más de aire. Y ahí ella le dice. Igualito te caíste. Él le hace una contra. Una como una contesta. Esa la vamos a contestar. Que la vamos a buscar. Ese sería el plano 5. Toma 3. Ok. Estos planos. ¿Verdad? Este plano como tal. Tiene audio. Ese audio lo buscamos. Sería 7, 5, 3, 7, 5, 3. Sería este que está aquí. Colocamos acá. Y aquí lo que hacemos es sincronizamos los audios. Este audio está un poquito desfasado. Vamos a buscar un poquito mejor acá. Y queda ahí sincronizado. Esto que está aquí lo de vinculo. Esto que está aquí se va. Quito este excedente. Quito este excedente que está acá abajo. Y con herramienta chip seleccionamos. Y ahí tenemos las respuestas de él. ¿Ok? Sí, pero ya está. Ya está. Ok. Entonces ese sí ya está. Ya está el que vamos a utilizar acá. Vamos a cortar acá. Cortamos. Pero sin eliminar lo que tenemos acá porque no va a hacer falta. Vamos a dejarlo allí. Y vamos a complementarlo con esto que está aquí. ¿Ok? Sin eliminar esto de aquí porque esto lo vamos a necesitar para después. Ella le dice... Ok. Entonces viene una segunda respuesta de él. ¿Qué le dice? Ajá. Eso lo vamos a utilizar acá. Esto que está acá no lo quitamos. Esto que está acá lo cortamos. Esto que está acá lo movemos. Correcto. Movemos acá. Movemos acá. Y seguimos viendo a la niña ver en dónde podemos meter esto. Vamos a colocarlo más adelante para que le demos más aire a ella. Entonces él viene y le hace la famosa frase de... Que es la frase final. Ahí está. Entonces ese te dije que te callara lo necesitamos acá. Lo necesitamos acá. Esto que está acá se va. Esto que está acá se va. Esto que estaba acá se corta. Porque... Pónganle ustedes que me da como cosa moverlo. Lo pego acá. ¿Ok? Con control B. Esto lo movemos aquí. Esto lo movemos acá. Y lo colocamos acá en el momento que le dice... Entonces aquí hay un corte, ¿verdad? Porque viene la escena cuando él la bordea. ¿Ok? Esta sería la escena 7A. De este cortometraje. Entonces buscamos el día 2. Escena 7A. Plano 2. Toma 2. O plano 1 toma 3. Vamos a agarrar este plano primero. Para ver qué es lo que tenemos aquí. Volvió otra vez. Volvimos otra vez. Ahora por lo menos se cae por 5 segundos nada más. Por lo menos. Entonces tenemos aquí la escena donde él la bordea. ¿Verdad? La bordea una vez. La bordea dos veces. Entonces tenemos que agarrarlo a él. Cuando él la empiece a bordear. Que sería a partir de un frame anterior a este. Entonces esto que está acá lo cortamos. ¿Verdad? Que no nos importa. No nos interesa. Él bordea una vez. Cortamos acá. Él aquí empieza a bordear la segunda vez. Ayer se queda. Ok. Esto que está acá lo va. Se va. Esto que está acá se va. Ok. Volvimos otra vez. Ok. Quedamos acá. Cortamos acá. Cortamos acá. Eliminamos lo que no nos interesa. Esto lo pegamos. Esto lo pegamos. Ok. Y quedaría la escena. ¿Verdad? Donde él bordea. Aquí él bordea. Aquí se puede utilizar el método de no cortar. No hacer disolvencia. Pero como ya tenemos una con disolvencia. Aquí tenemos que hacer la misma técnica. Disolver de película. Colocamos acá. Colocamos dos segundos. Ok. Esto lo colocamos aquí en dos segundos. Ok. Dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. Y aquí tenemos. El bordeaje del niño. Ok. ¿Qué es lo que nos faltaría? ¿Quién me dice que me faltaría? Porque no me acuerdo mucho. Ok. Creo que faltaría. Si no me equivoco. Faltaría la escena. Cuando la maestra le dice. Que no golpea al niño. Creo que es esa la que nos falta. Esa sería esta escena. Ok. Y la complementamos con esta. Ok. Entonces. Esta escena tiene un audio. El audio lo buscamos acá. Que es el día 2. 7A. Plano 2. Toma 3. Entonces cuadramos los audios. Ok. Cuadramos este audio con este audio. Aquí está el sonido de la claqueta. Vamos a. Esincruirse mejor. Ok. Entonces. Este audio que está acá. Lo desvinculamos. Ok. Quitamos el excedente. Y nos vamos a la parte que me interesa. Que es esta. Ok. Esto lo vinculamos. Perdón. Y vamos a cortar. Cortamos acá. Cortamos acá. Y acá. Y esta es la escena. ¿Verdad? Que vendría. Ok. En esta. En esta toma. Ok. Y ahí queda la película. Y ahí queda la película. Entonces. Hay una parte. ¿Verdad? Que nosotros podemos utilizar como recurso. Quitando. Quitando audio de acá. Ok. Eliminando este audio. Que sería cuando la maestra voltea y mira a Efraín. Ok. Ese pedazo como tal lo podemos tomar. Y lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar acá. ¿Verdad? En. En la escena. Cuando ellos están. Están burlándose de la niña del niño. Ok. Que te dio que ya está. Ya está. La deje que me callara. Esto. Esta. Esta. Esta transición que está acá. Tenemos que hacerle una disolvencia. Buscamos acá los efectos. Disolvencia de película. Ok. Y disolvemos. Para que se vea como que hubiese un. Un paso del tiempo. Ok. Aplicamos. Dos segundos de tiempo. Para que tenga un aire. Y ahí nos queda. El bordeaje del niño. Y la parte final. Cuando ella le dice. Y termina la película. Ok. Entonces. Yo aquí. Esto que está acá lo borro. Que no me interesa. Y aquí tengo la escena. Cinco. Armada. Ok. ¿Si lo ven? Si. Ok. Pero ya está. Ya está. ¿No quieres ya? ¿Por qué? ¿No te quieres? Ya está. Ya está. Escapitada. Entonces todo ese trabajón Para solamente 30 segundos de escena Y verdad Ahora lo que nos vamos a Para terminar Es armar todo el chorizo completo ¿Ok? ¿Cómo armamos el chorizo? Volvemos al principio de nuevo Nos vamos a proyecto ¿Verdad? Y en proyecto Yo debo tener ya creado Una secuencia que se llama chorizo Que es esta que está aquí Si no la llego a tener La voy a volver a crear ¿Verdad? Para que vean cómo voy a armar Todas las escenas en consecuencia Es decir Para que quede el corto como tal Y lo que hagamos sea musicalizarlo Hacemos archivo nuevo, secuencia ¿Ok? Igualito Hacemos lo mismo El mismo procedimiento De los parámetros ¿Verdad? Personalizamos 23 cuadros 1920 por 1080 ¿Ok? Píxeles cuadrados Y aquí le ponemos Película final Chorizo O lo que ustedes quieran ponerle Y eso queda al criterio de ustedes Vamos a ponerle Película final ¿Ok? Y aceptamos En película final ¿Verdad? Yo me voy aquí A proyecto Al proyecto Y me voy a dar cuenta Que yo tengo acá Unos archivos Con los nombres De las escenas Como yo los coloqué acá Escena 2 Escena 3 Escena 4 Escena 5 Excepto la primera Que por error No le coloqué su nombre Pero para mí Vendría siendo la escena 1 Entonces voy armando Voy armando ¿Verdad? Mi Mi película ¿Ok? Con escena 1 Escena 2 Escena 3 ¿Ok? Escena 4 Y escena 5 Entonces ya Ya con esto Prácticamente ¿Verdad? Lo que hice fue Armar el cortometraje ¿Si lo ven? Sí Ok Entonces fíjense Un detalle Que tenemos acá En la escena 2 En la escena 2 Yo tengo mucho tiempo acá Y tengo un negro Demasiado grande ¿Y este negro ¿Por qué pasa? Porque cuando yo me voy A la escena 2 ¿Verdad? Yo tengo acá un archivo Que se me quedó Se me quedó por allá ¿Ok? Si yo no borro esto ¿Verdad? Si yo no borro ese archivo Que se me quedó allá Por allá En el firmamento No voy a poder Armar bien La película final Porque él cree Que toda esta parte negra Es parte de la película Y no es así Si yo borro esto ¿Verdad? Prácticamente Ya él sí me está diciendo Otra vez Que la película Me queda hasta aquí Hasta esta parte Entonces cuando yo me voy A película final Aquí se me pone Como una Una especie De que hasta acá De lo verde Es la escena 2 Pero todo esto Es nada Todo esto está en negro Todo esto no sirve Entonces ¿Qué hago yo acá? Lo que yo hago acá Es simplemente Puedo utilizar la cuchilla Cortar ¿Ok? Cortar Y este excedente Que está acá En negro Lo que hago Es eliminarlo ¿Ok? Y para no andar Moviendo pedazo Por pedazo Lo que está acá ¿Verdad? Simplemente lo que hago Es dar un clic Y con la tecla Suprimir Del teclado Todo lo demás Se me viene Y se me une ¿Ok? Y aquí Yo tengo ya Las escenas Completadas ¿Ok? Él camina Y viene Esta escena Ahora ¿Qué pasa Cuando hay Que hacer Este Disolvencias A oscuros O a negro Entre escena Y escena Facilito Yo puedo ¿Verdad? Desde la escena Principal ¿Verdad? Hacerle un negro Colocando En efecto ¿Ok? Disolución De película ¿Verdad? Y al final Haciendo el negro De una vez Que se vaya Que se vaya a negro Y cuando yo Me vaya al chorizo ¿Verdad? Me voy a dar cuenta Que en el En el corte De la escena Dos Se vaya a negro ¿Sí? O Yo Desde acá Puedo colocarle La disolución De película Por ejemplo En esta escena Que la escena 3 Debería empezar De negro A Al Al color De la película Y lo que hago Es colocar La disolución Acá Y de este Negro Nos vamos A este ¿Ok? Pero como esto Está muy rápido Yo lo que hago Es asignarle Un tiempo Mayor Que sería Por ejemplo 3 segundos ¿Ok? ¿Sí? Y aquí Nos vamos De una A otra ¿Sí lo ven? Gabriel Cuéntame ¿Qué me quieres decir? Profe Una pregunta En el detalle Anterior Que se le coló Un espacio En negro ¿Qué sucede Si nosotros Marcamos Ahí en el La entrada Y la salida O sea No O sea Le damos In Out Este Como si fuésemos A renderizar La escena Este No evitamos Eso Pregunto Repíteme la pregunta Ok En el detalle Interior El detalle Que usted corrigió Anteriormente Tenía un cuadro Por allá Botado Un pedazo De video Que estaba Por allá Retirado Ajá Evitar Esto Si nosotros Antes De En nuestro Máster En nuestro Máster Final Este Si nosotros Marcamos La entrada Y la sala De esta escena Del pie de video O sea Si uno le da In Y No Marcas la tecla Ahí Marcas la tecla Y él marca En el timeline Donde comienzo Y donde termino A render Ok Este es el conocimiento Que tengo Ahora bien Funciona como Inicio y final Y creo yo Que no debería irme Más allá Al timeline Si Esa es una opción Lo que pasa es que Cuando yo marco Verdad Verdad Yo armo la escena En esta En esta secuencia Que dice Película final Ok Que pasa Que cuando yo hago Archivo Verdad Renderizar O exportar Para exportar Mi película Ok El programa Me va a tomar Todo lo que está acá En película final Ok O en esta secuencia Que yo estoy armando Todas las escenas Todo esto Me lo va a tomar Verdad Como que si fuese Como que si hubiese Editado aquí Como que si hubiese Hecho toda la edición En esta parte Pero obviamente Yo no hice una edición aquí Yo hice una edición En cada secuencia Ok Como lo muestro acá Pero al momento De yo hacer el render Él me va a hacer La película final Completa Verdad De acuerdo a los ajustes Que yo haga En esta parte Por ejemplo El ajuste que yo hice Con El La disolución De la película ¿Me entiendes? Entonces Si yo no elimino Ese negro Cuando él me haga El render En esta película final Me va a hacer un negro Y me va a tomar Ese pedacito final Y así sucesivamente Sin hacer eso Que tú me estás diciendo ¿Qué es lo que yo quiero Al final Cuando yo saque La película Final Tener la película Final ¿Me entiendes? Tener la película Final Sin cortes Sin baches Sin nada Sino que todas las escenas Vayan en su secuencia Y así obtengo Mi película final Lista para ver Por decirlo así Ok Exactamente es eso Por lo menos Aquí en la escena 3 Cuando yo dije En la escena 2 Yo dije Bueno voy a hacer Una disolución Para que se vaya negro Ok En la escena 3 Yo me puedo ir A la escena 3 ¿Verdad? Y empezarla Con una disolución De película En negro Que dure 3 segundos Que se vaya De negro A color Y cuando me vaya A película final Aquí se va a ir De negro A color O sea Yo aquí En este momento Lo que estoy haciendo Es ajustando Los detalles Finales Entre comillas De mi película Final Entre comillas Porque todavía Falta la música Todavía falta El título Y todavía Faltan los créditos Ok Ese detalle La escena 3 Cuando termina Termina Con un corte seco Hacia la escena 4 ¿Qué hago yo? Exactamente lo mismo Me voy a la escena 3 Al final Ok Y le hago Una disolución De película Que dure 2 segundos Por ejemplo 2 2 segundos Si Con 2 segundos Basta Me voy a la escena 4 Que es la siguiente Que es la escena Del colegio Y la escena 4 La voy a empezar De negro a blanco Y hago lo mismo Acá Selecciono 2 segundos Nada más Y cuando me voy A película final ¿Verdad? Que es lo que Lo que voy a renderizar Al final Me doy cuenta Que me va a quedar Como yo quiero Como se espera Que me quede la película Ok ¿Si lo ven? La escena En un modo habitual Dobrar Que se establece Y aquí la película Está tomando la forma Que se debe tomar Ok Entre la escena 4 Y la escena 5 Hay un espacio ¿Verdad? Que está muy brusco Que tenemos acá Entre la escena 4 Y la escena 5 Ok Volvimos otra vez Déjame compartir pantalla Hoy la conexión Por lo menos Se me cae Cada 3 segundos Nada más Por 3 segundos Entonces Aquí tenemos Un detalle Entre la escena 4 Y la escena 5 Que el cambio A receso Es muy brusco Ok ¿Cómo nosotros Rellenamos Esto que está acá? Hay una forma Una es Yéndonos a escena 5 ¿Verdad? Y en escena 5 Introducir Algo Que nos va a servir De recurso Para que Para llegar A este plano Donde el niño Está corriendo ¿Y qué es eso? Hay unas grabaciones Que se utilizan ¿Verdad? Que yo las tengo acá En el día 2 Que se llaman Recursos Yo las nombre Como recurso 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 Todo eso Recurso ¿Verdad? No hay claqueta No hay nada Sino que son Como grabaciones De ambientes Grabaciones De pruebas Grabaciones De lo que sea Y eso Me puede servir Para yo Colocarlo En mi película Final Entonces Tengo dos opciones O colocarlo Acá arriba ¿Verdad? Y mover esto De la escena 5 Y colocarlo Como un recurso Y ya O colocarlo En la escena 5 Como parte De la escena Pero Yo tengo un detalle Acá Que yo tengo Muchos archivos Ya colocados Y no quiero Que ninguno Se me descuadre Uno sobre Aló 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 Volvimos Sí Ok Me quedé aquí En Dónde voy a meter Yo El recurso De la escena Sin Moviendo Todos los archivos ¿Verdad? Que tengo acá Sin que se me descuadre La escena Porque si yo muevo Uno ¿Verdad? Voy a descuadrar Toda la escena Y es lo que no quiero ¿Cómo hago yo eso? Ok Hay una herramienta acá Que es la En la herramienta De edición Ok Que está aquí A mano Izquierda La ven En la segunda Hay una herramienta Que se llama Herramienta de selección Para siguiente O para anterior Yo voy a seleccionar La que dice siguiente Y me voy a parar Sobre el primer clic Y si se dan cuenta Cuando yo Aparecen dos flechitas Y cuando yo le dé clic A eso Se me van a seleccionar Todos los clics Que estén Desde que yo los seleccioné A la derecha Ok ¿Qué hago yo Cuando tenga todo Seleccionado De esta manera? Me voy A la flecha De herramienta De selección ¿Verdad? Y lo que hago Es simplemente mover Y todo se me va a mover Sin que se me descuadre Nada Ok Entonces Al yo moverlos todos Ya yo tengo toda Mi escena ya Movida Sin descuadrar Absolutamente nada Y voy a utilizar Un recurso Ok Vamos a ver Cuando yo no quiero Llevar un clip A la línea de tiempo ¿Verdad? Porque no quiero verlo En la línea de tiempo Sino que no lo voy a editar Sino que quiero saber Qué es Porque no sé qué es Yo simplemente Le doy a clic Al archivo Clic secundario Y le dice Mostrar En el monitor de origen Y se me va a abrir acá En este monitor de origen Ok Yo ahí Voy a buscar El clip Que necesito Para complementar Esa escena Lo que necesito Es una escena En recreo Es decir Que eso se grabó Ok Buscamos 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 Hasta conseguir Lo que yo necesito Que es algo así Ok Esto no Esto no me sirve Puede ser esta O puede ser Esta Ok Pueden ser cualquiera De las dos O las dos Entonces Vamos a seleccionar Este clip Ok Lo llevamos a la línea De tiempo Vemos que es muy largo Si es muy largo Yo puedo Tomar Verdad Del monitor de origen Que yo utilice Con una herramienta Que se llama Marcar punto de entrada Y punto de salida Ok Lo que necesito es Este pedacito Nada más Y le hago un punto de salida Este punto de entrada Y punto de salida Lo que hago es Con esta Herramienta que está acá Que dice Arrastrar solo video O solo audio Con solo video Lo que hago es Muevo El pedacito de video Que necesito Y lo suelto Y ese es el pedacito Que necesito Para mi escena Del receso Ok Si necesito El audio Del mismo clip Lo que hago es Tomo el audio Y me lo llevo En este caso Este audio no funciona No lo voy a utilizar Hay unos audios Que se llaman Ambientes Estos audios De ambientes Los puedo abrir En el monitor De recursos Y cuando se me carguen Todos los archivos De picos de audio Lo que hago es Tomar Punto de entrada Ajá Punto de entrada Punto de salida Y el archivo Que está al lado Arrastrar solo audio Arrastro solo el audio Y ese es el archivo Mío Del receso Ok Y listo Ahora Como yo tengo ya Lo que necesito Que es solamente Este segundo Lo que necesito Es arrastrar ahora De nuevo Mi escena Sin que se mueva A esta parte de acá Lo que hago es lo mismo La herramienta De selección siguiente Siguiente Desde aquí Desde este punto Y todo lo demás Hacia la derecha Herramientas de Selección Otra vez Y Lo que hago es Arrastrar y mover Hasta donde me marca El programa Con la barra negra Que se ve allí Ok Si lo ven Lo suelto Y ya tengo la escena Movida Sin ningún problema Y la escena No se me ha No se me ha alterado Para nada Nada de la escena Se me ha alterado Ok Entonces Cuando yo tengo ya Ese recurso Colocado acá Lo que hago es Me voy a película final Y esto que dice Escena 5 Ya no es Esta escena 5 Sino que es más larga Lo que hago es Tomar Lo que Tomar Lo que Lo que necesito O Buscar lo que me haga falta Para tenerla Armar la escena completa Él va a llegar hasta un punto Hasta ese punto Es donde está la escena Ok Y lo que hago es Colocarla acá Y ya la escena Vendría de esto Al receso Si lo ven Entonces De esta escena A esta escena No hace falta Ni siquiera Ya negro Porque Estamos en la misma escuela Estamos en la misma obra Podemos pasar Para que la escena Sea más Más dinámica Y nos vamos De una vez acá A la escena Donde él corre La niña se burla de él Etcétera 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 Y llegamos al final De la escena Cuando ella le dice Que Y listo Ok Y se acabó Nuestro corto Aquí el corto Me duró 3 minutos 32 segundos Ok Entonces ¿Qué es lo que le falta Al corto? Si alguien me lo puede decir Por favor Nadie Aló 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 ¿Me escuchan? Yo me quedé En preguntarle Le estaba preguntando ¿Qué creen ustedes Que le falta Este corto ya Que tenemos Todo esto acá Montado Bueno Toda la musicalización Y los créditos Ok Toda la musicalización Ya después que yo tenga Todo esto ¿Verdad? Archivo guardar Guardamos Y lo que hacemos Con esto Es musicalizar ¿Dónde voy a musicalizar? En esta secuencia De película final ¿Por qué? Porque como ya tengo La película final Ya hecha Simplemente lo que tengo Que hacer es montarle La música En un audio de abajo O las músicas Que necesito En este caso Un hombre de bien Solamente tenía Una sola banda sonora Que es de Kai Angel Y ese audio ¿Verdad? Lo tengo yo Ya les digo Aquí está Kai Angel La banda sonora De la película Aquí está la banda sonora De la película Todo esto Es la música De la película ¿Ok? Yo lo que hago es ¿Verdad? Primero lo que tengo Que hacer es Antes de musicalizar Es ver Que este audio Que está acá Cuando es música Tiene mucho volumen Siempre va a tener Más volumen Y yo necesito Que sí o sí Los audios De las voces De la película O de los actores Sean lo que más Se oigan ¿Ok? Solamente En escenas Donde haya silencio Puedo tener el audio Normal como tal Entonces Tenemos dos cosas Que hacer Una Con la herramienta Que le dije De selección Movemos esto Que está acá Porque necesitamos Colocar un título ¿Ok? Vamos a colocar Esto que está acá En negro Y vamos a colocarle Un título Ya teniendo el audio Aquí abajo Porque Esta película Empieza Con Los títulos Y ya la canción Empieza de una vez Con los títulos Rodando Entonces Por ahí Voy a empezar Yo Con ese negro ¿Ok? Algo sería así O sea Y en esta parte Vendrían Lo que serían Los títulos De la De la película Y aquí Empezaría La escena La primera escena Con la música Rodando abajo Entonces Hay momentos De la música Que hay que cortarla Como que Si estuviesen Editando ¿Verdad? Una película Pero solamente Con el audio Cortan 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 Esta parte No me gusta Esta parte No me gusta Con los controles De volúmenes ¿Verdad? Yo voy bajando Subiendo Bajando Subiendo volumen De acuerdo A lo que yo necesito Por ejemplo Esta parte De acá Supongamos Que Él le dice A ella Eso ¿Verdad? Aquí tiene que haber Un corte De la música Pero la música Sigue No importa Que haga el corte Acá La música Va a seguir ¿Ok? Entonces Esto que está Aquí corto Y aquí Se va La música ¿Ok? Entonces Tengo aquí Música De entrada Música Cuando las voces Hablan Que son ellos Dos Música De relleno Y la música Se va Entonces Esta parte De la música Cuando ellos Hablan La voy a Seleccionar Y le voy a Reducir el volumen Con el control De volumen ¿Ok? Fíjense Que cuando yo Tengo el click Primero Tiene un Volumen Cero Cuando pasa El volumen Al click Dos El volumen Baja ¿Ok? A menos Siete Esto debería ser Menos doce Siempre se pone Menos doce Más o menos Entonces Click Uno Click Uno Tiene volumen Cero ¿Ok? Click Dos Se baja Menos siete Ahora bien ¿Cómo hago yo Para que El audio No se baje De forma Brusca De un solo Golpe Y se haga Esa 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 Diferencia Que uno Dice Wow Que horrible Se ve Se escucha Eso Perdón Nos vamos A efectos Y nos vamos A la misma Herramienta Que utilizamos Al principio Que se llama Transiciones de audio ¿Ok? Lo buscamos Aquí en efectos Transiciones de audio Y en transiciones de audio En potencia constante La colocamos Entre las dos Como es la misma Música Que está sonando ¿Ok? Lo que va a hacer Es un efecto De Se va a bajar El volumen Como que si Yo estuviese Moviendo El fader De volumen A pesar De que aquí Se vea Que se baja De forma brusca En el efecto Se va a hacer Como que si Estuviese bajándose De forma Gradual ¿Ok? Y vuelvo A utilizar El mismo efecto Para el audio Que sigue Que está en cero En nivel cero Y esto Que está acá ¿Verdad? Lo vamos a quitar Vamos a rellenar Un poquito acá Y vamos a colocar El mismo efecto Otra vez Para que se vaya El audio De una vez Y quede la escena Sola Sin música ¿Ok? Entonces Si vemos Que se va Muy rápido Lo que hacemos Es aumentarle Los tiempos Aló 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 ¿Me escuchan? Sí Sí Ok Me quedé aquí En Colocar Un poquito Más de Duración Al efecto Final Para que la música Se vaya Y la música Quede como Una Una gradación Debajo De volumen Y viene la escena Normal Sin música ¿Ok? Entonces ¿Qué vendría Después? Ya El resto De colocar La música En su En su En su En donde Debería colocarse ¿Verdad? Va a depender También De dónde Quieren ustedes Que se oiga O dónde Se va a oír ¿Verdad? Y en qué En qué momento Va a sonar O en qué momento No va a sonar ¿Ok? Porque No siempre Van a agarrar La música La van a cortar Y la van a empezar Desde que Desde que quedó Sino que la van a empezar Desde el momento Que sea el momento Preciso ¿Ok? Por ejemplo La escena Cuando Cuando El señor Rodea ¿Verdad? Debería ser Musicalizada Ok Esta escena Que está acá Debería quedar Entonces Aquí debería ser Más antes Que empiece La música Ustedes tienen Que escuchar La música Y saber En qué momento La van a comenzar De nuevo Para que venga Con 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 el Con el audio De la escena ¿Ok? En este caso ¿Verdad? Lo que haría es Acortar un poquito Porque aquí Empieza El volumen Y con el mismo Efecto Empiezo A subir El volumen De forma gradual Y ahí Quedaría otra vez Música Otra vez De la película Ajá Muchachos Muchachos ¿Tienen alguna Pregunta O alguna Duda Hasta lo que Yo he dicho En hasta este Momento No Bueno Cuando hay que Cuando hay que agregar Efectos especiales Me imagino que lo hacen After Effects ¿Cierto? Y luego hacen Mandan la La secuencia A Premiere Exactamente Cuando uno Necesita hacer Un efecto Especial Por ejemplo Quiero que Que mi mano Tenga fuego O cosas así ¿Verdad? Que en Premiere Es imposible hacerlo Ahí lo que se hace Es En After Effects Se exporta A un archivo De película Y luego Ese archivo De película Se pasa al programa Y se edita Como que si fuese Una película Normal ¿Ok? Eso sería Como un proceso Previo También a la edición Se volvió a caer ¿Me escuchan ahora? Aló 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 Así Bueno Como te iba diciendo Con respecto a la pregunta Que me hicieron La cuestión De los efectos Cuando se hacen After Effects Como que sería La parte previa A la edición ¿Ok? Generalmente Se hace primero Esa parte De efectos especiales O después Y se coloca Encima de la película Encima de la edición ¿Sí? Ok Eso 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 se hacen Ya cuando Cuando la película Necesita Efectos especiales Que por edición No se pueden hacer ¿Ok? Por edición Lo más Lo más Lo más Que se puede hacer Es colorizarlo Este Mover Hacer Movimientos De cámara Zoom Animación De movimientos De cámara Esas cosas Pero Hacer efectos especiales Colocar Piezas O cosas No se puede Títulos Y de broma Ok Sí ¿Volvió? Sí Aquí estoy Y lo otro No se si lo va a dar Más tarde o mañana El tema De la exportación El formato De exportación Del archivo Ok El formato De la exportación Lo voy a dar ahorita ¿Verdad? Porque es necesario Que lo sepan Si me deja el internet De todas maneras Bueno Esto se está grabando Esto se está grabando De todas maneras Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer Yo para exportar? Ok Ok Para exportar Obviamente Voy a utilizar De todas las secuencias Que yo Que yo Tengo De la escena 1, 2, 3, 4 y 5 En este caso 5 Voy a utilizar El chorizo final ¿Por qué? Porque el chorizo final Es el que me va a dar a mí La película final ¿Cierto? Entonces ¿Qué hago? Me voy a Ya le voy a decir A compartir la pantalla Ok Me voy aquí A archivo ¿Verdad? En archivo Me voy a exportar Y me voy a medios ¿Ok? Una vez allí ¿Verdad? Yo voy a tener O voy a previsualizar La película Como tal completa ¿Ok? Y lo que voy a hacer Es definir los parámetros Para exportación De la película En el caso de ustedes ¿Verdad? Yo Yo Les recomiendo Que el formato De la película Entre todos los que ¿Aló? Aló, aló, aló Se lo escucha Ok Mire muchachos Lo que pasa es que Tengo muchos fallos Con el internet Y de verdad Es imposible Explicarle algo así ¿Ok? De todas maneras La clase de hoy Esta clase de hoy Que es más Más que todo Para refrescar 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 Y terminar el corto La voy a subir Ahorita a YouTube ¿Verdad? Hasta las 10 y media Creo que se sube 11 de la noche Mañana se las paso En un link Y luego El día de mañana Vamos a hacer un repaso Y les explico Con detalle Lo del formato De exportación ¿Ok? No sé si están De acuerdo Ok Sí, yo creo que Sí, yo creo que Es mejor Es mejor Porque de verdad Sí, no se termina De captar Con tanta Interrupción Entonces Les debo Una hora Y mañana Se las Se las compenso ¿Ok? Que mañana Si el internet Está más estable Y bueno Nada Este Que pasen Buenas noches ¿Verdad? ¿Mañana qué hora? Mañana a las 6 Creo que es Igual A las 6 igual ¿No? Ok Entonces vamos a estar Como de 6 a 9 y media Una pregunta Y es por Le pregunto Su internet Por lo general A esta hora Es así O en la mañana Es mejor O el mediodía Es mejor Bueno Lo que pasa es que Es muy variable Yo le voy a decir Lo que pasó Desde hace dos semanas Para acá La realidad Hace una semana Yo tenía el internet Estable ¿Ok? Parece que Cantebé estaba arreglando Unas cuestiones De unos cables En la fibra y tal Pero Toda la semana pasada Yo tenía mi internet Estable 24-7 ¿Ok? Después Fue que A partir del jueves De esta semana Fue que se empezó A volver A echar a perder Otra vez Ok Entonces Algo así Como No preguntaba Era por si acaso Se le buscaba Otra alternativa Pues si era Porque A veces hay gente Que se le va La luz En la mano No Pero fíjense Fíjense Por lo menos Que la clase De hoy Fíjense Que la clase De hoy A pesar De que Estaba Más Intermitente El internet Me regresaba Muy rápido A pesar De ayer Ayer Si se iba Y me quedaba Así como En el aire ¿Ves? Entonces Mañana Que es lo más Seguro que pase Porque siempre Pasan los domingos Tengo el internet Más estable Y bueno Ya Ya así podemos Completar Como tal La clase ¿Sí? Ok Y Cualquier Pregunta Que tengan Anótela Ya recuerden Que la primera Clase Está en Youtube Y el Archivo Lo pasé Por el Grupo Y esta Segunda Clase La paso Entre hoy A mañana En la Mañana Temprano Ok Para que Refresquen Y refresquen Ok Porque Estas Clases Son Son Mucho De Hacer Lo Mismo Hacer Lo Mismo Hacer Lo Mismo Hasta Que Tengan Ustedes La Como Por lo Menos El Conocimiento Para Hacer Las Cosas Que Vayan A Hacer Con Su Cortometraje Pero Tener Edición O sea Yo sé Que ahorita Presencial Es Muy Casi Imposible Ajá Pero Pero Ustedes Quieren Hacer Una Clase Presencial Conmigo No Le pregunto Para Saber No Pero Ahorita Porque De verdad Ahorita En mi Caso Pues Le voy a hablar Particularmente Este Yo de verdad Trato de No salir Para nada Porque está Muy Muy fuerte La cuestión Del COVID Pero Pero es Bueno Saber Para Para Un Futuro Ojalá Que sea Cercano Exacto Si Si Ustedes Yo no Tengo Problemas Yo De mi Parte No Tengo Ningún Problema En Darles Una Clase Un Día Presencial Ningún Problema Incluyendo La Clase De Mañana No Tengo Ningún Problema Ustedes Se ponen De Acuerdo Con Giovanni Verdad Y Le Dicen Profesor Giovanni Y Ileana Gabriel Queremos Hacer Una Clase Presencial Allá En Fundacela Con El Profesor Francisco Mundaraín Que Él Está Dispuesto A Darnosla Y listo Ok Claro Porque ¿Qué Pasa Que Yo Siento Que A mí Realmente Una De Las Cosas Que Más Me Llama La Atención Ahorita Es La Cuestión De Edición Porque Yo Reconozco Que Yo Soy Muy Yo Trabajo Con Imagen Pero Pero Otro Nivel Y Otras Cosas Dirección De Arte Y Cosas Así Pero Este Me Llama Últimamente Mucho La Atención Lo Que Es El Trabajo De Edición Porque Además Creo Que También Es Un Trabajo Que Que Últimamente Ha Agarrado Pienso Que Ha Agarrado Mucho Auge Porque Por Toda Esta Cuestión De De La Forma De Comunicarnos Ahora Que Es Más Audiovisual Entonces Pero Si Yo Reconozco Que Yo Tengo Muchas Cosas Que Yo Desconozco Completamente A nivel Técnico O sea Yo digo Que Yo soy Completamente Nula En ese Sentido Pero Esas Cosas Solamente La Aprendes Teniendo Ahí El Programa Teniendo Metiéndote O sea Accionando Exacto Entonces Para mí Sería Maravilloso Poder Tener El Acceso Tenerlo Ahí Verlo O sea Hacerlo Exacto No Ni Ningún Problema Yo Agarro Y Que Giovanni Haga Haga Ese Cuadre Confúndasela Y Yo Me Llevo Mi Perro Para Allá Claro Yo No sé Si ahorita Claro Te lo comento Ahorita Para Para Saber Si 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 la Posibilidad Si puede Hacer un Taller Después X No Es algo Que Porque De verdad Que O sea No sé No Yo no sé Cuál es la Disponibilidad De los Demás Y tampoco Sé Si Este Si Están Dadas Las Condiciones Es que De verdad Que la Cosima De la COVID Está Muy fuerte Muy fuerte Sí Sí En eso Estamos Todos Conscientes Pero Pero No No hay Como diría Al tiempo Al tiempo Entonces Puede pasar Estas dos semanas Y después Estas dos semanas Se puede cuadrar Se puede hablar Incluso De aquí Hasta que firmen Su cortometraje Todavía hay chance De que yo De que yo Le pueda Una clase Presencial Ok Claro Sí Porque además Tampoco Con esto No sabemos Yo creo Todavía No sabemos Aunque Hay una Pauta De tiempo Pero Esto Esto ha Variado Y yo Pienso que va A seguir Variando Indiscutiblemente Exacto Exacto De todas Maneras Bueno Cualquier Otra Duda Que tengan Si quieren Preguntarme Algo Aprovechar Ahorita No tienen Ninguna duda Ninguna pregunta O como que No Ahí están Pero como Nadie dice Nada Sí Bueno Todo el mundo Está Totalmente Claro Hasta ahora Ok Ok Bueno Nada Entonces Esta clase Se va para Youtube Más tarde Y Les comparto El link De hoy a mañana Y Bueno Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Y Nos estamos Viendo Mañana A las 6 De la tarde Ok Ok Gracias a ustedes Profe Muy interesante Su clase De verdad Muy bueno Bueno Gracias a ustedes Cualquier Y cualquier duda Que tengan Que tengan Una noche Igual Cualquier duda Que tengan Pregunten Anoten Y pregunten Mañana Todas las dudas Que tengan Que yo con gusto Se las respondo Vale Ok Bueno Hasta luego Muchachos Que descanse Igual Que descanse 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 Que descanse